Y regresamos aquí a su noticiero CNT, gracias por su compañía y preferencia. Bueno, hoy nos acompaña el candidato a gobernador por momento ciudadano Pablo Lemus, que bueno, tengo años de conocerlo y me da un placer verlo en la cuenta aquí por la región de Los Altos. Qué gusto verte otra vez. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado? La verdad, muy contento. La verdad, recorriendo Jalisco. Hoy hemos estado en cuatro municipios de la zona de Los Altos y estamos cerrando, por supuesto, aquí en Tepa. Tierra de mi familia materna, hay que decirlo también. Soy, para quienes no lo sepan, soy nieto del gringo Navarro, de Teresa de Anda, mi madre, Maya Navarro de Anda, pues mi tío Ramiro, que llegó aquí con los industriales de Tepa. Entonces, bueno, pues me siento muy orgulloso de mis orígenes aquí en Tepatitlán de Morelos y el día de hoy regresamos a hacer ya las propuestas muy concretas de gobierno, lo que vamos a hacer, porque voy a ser un gobernador muy cercano a Tepa por mis orígenes, por lo que creo, por lo que me ha dado esta tierra. Cada vez que vengo me encomiendo ahí con el Señor de la Misericordia, y hoy no va a ser la excepción, al ratito voy a ir ahí con el Señor de la Misericordia. Y bueno, pues a defender los valores de las y los jaliscienses y, por supuesto, a defender muchas cosas muy importantes que tiene esta tierra de gente trabajadora. Y me refiero a la productividad del campo, a la atención a la salud de las personas, por supuesto al apoyo al deporte, a la música, a la charrería, que lo acabo de comprometer, acabo de ver a un grupo muy importante de charros aquí de Capilla. Y bueno, pues listo para trabajar y ser un gran gobernador para Jalisco. Pablo Lemus, su origen está aquí en Tepatitlán, pero ¿quién es Pablo Lemus? Aparte de en Guadalajara, ¿qué has hecho? Para que la gente te ubique, porque yo sé que tienes un amplio... Ay, qué bueno que lo pregunto. Mira, yo tengo una formación empresarial, eso es muy importante mencionarlo. Yo digo que no hay peor político que aquel que no ha sabido lo que es pagar una nómina. Mi familia paterna, dedicada a los negocios de instrumentos musicales, equipos de audio, iluminación, video. Y bueno, pues yo estudié la carrera de administración de empresas, tengo un posgrado en finanzas por la Universidad Panamericana. Primero mi carrera en el ITESO, después el posgrado en la Universidad Panamericana. Tengo también alta dirección de empresas por el IPADE. Y trabajé mis últimos 14 años en el sector financiero. Fui socio y director de un grupo financiero regional, director nacional de la arrendadora financiera. Es decir, yo tengo una formación más empresarial, yo no tengo una formación político, partidista. No, 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 yo tengo una formación de otro tipo. Y bueno, pues desde hace nueve años, dedicado al servicio público, fui en dos ocasiones presidente municipal de Zapopan. La primera vez en el año 2015, reelecto en el año 2018, y después presidente municipal de Guadalajara desde el 2021 hasta la fecha, porque sigo siendo presidente municipal de Guadalajara con licencia. Y bueno, pues ahora candidato al gobierno del estado de Jalisco. Como te digo, nunca he militado en un partido político. Esta es la cuarta elección a la que me presento y todas han sido como candidato externo de Movimiento Ciudadano. Y también hay que hablar, fuiste también locutor de radio. También tuve mi paso por los medios de comunicación, tuve un programa de radio, iniciamos un proyecto de radio hablada llamada Zona 3, que sigue, por supuesto, trabajando con mucho éxito. Hice televisión durante prácticamente seis años de mi vida, tuve programas de emprendimiento para jóvenes. Y también, bueno, escribí en prensa durante muchos años para un periódico muy importante, para Grupo Reforma, para Periódico Mural. Ya teniendo esas bases, esa experiencia, empresario, conocedor de medios de comunicación, eso te hace llegar con la gente. ¿Qué tienes de propuesta para el campo, tanto para Tepatitlanco como para la región de Los Altos? Además, para empresarios que hay muchos aquí en la región de Los Altos. Mira, hay muchas cosas que el gobierno de Morena ha abandonado. A todo México y, por supuesto, muy en especial a Jalisco. Una de ellas es el tema del campo. Y eso que dicen que, primero, los pobres. Pero la realidad es que hay muchos productores del campo que viven al día y que han sido abandonados. Anteriormente se les entregaba apoyos en semilla, en fertilizantes, en créditos. Todo eso se acabó con el gobierno de Morena. Y no podemos dejar a los productores del campo sin el apoyo del gobierno del estado de Jalisco. Este gobierno lo ha hecho bien en el apoyo al campo. Me refiero a este gobierno estatal. Sin embargo, nosotros tenemos que mejorar mucho más. Hemos implementado ya las propuestas para poder tener, por ejemplo, un fideicomiso de 50 millones de pesos para apoyar a los lecheros, que hoy la están pasando muy mal. Con esta irresponsabilidad del gobierno de Morena de abrir las fronteras a la importación de leche deshidratada ha tumbado los precios de la leche en todo Jalisco y a nivel nacional. Y hay que apoyar a esos productores lecheros. Y en mi gobierno los vamos a apoyar con 50 millones de pesos para que salgan de este difícil momento. También a los productores de maíz. El actual fideicomiso, que vale 120 millones de pesos, lo vamos a ampliar a 200 millones de pesos para poderles apoyar en los precios de garantía del maíz. También vamos a abrir el FOJAL, que es este sistema financiero estatal, para que pueda dar financiamiento a los productores del campo. Primero, con un fondo de garantías para que puedan asegurar su producción. Y esto asegurándolo que les permita también poder financiarse. Es decir, el campo de Jalisco va a ser apoyado por su gobernador Lemus porque es un sector muy importante. Otro fundamental, también que el gobierno de Morena ha desatendido, es el sector educativo. Hemos retrocedido más de 20 años en estos cinco años de gobierno en materia educativa. Y yo voy a defender a los valores que tenemos como jaliscienses a través de la educación. No voy a permitir que estas ideologías de la cuarta transformación puedan llegar a nuestras niñas y a nuestros niños. El modelo educativo de Jalisco no va a ceder ante la cuarta transformación en mi gobierno y vamos a conservar los valores, los principios que nos distinguen como jaliscienses. Y tercero, muy importante, que también hemos retrocedido muchos años en México con el gobierno de Morena. Y me refiero a la atención a la salud de las personas. Cualquiera puede ir a una clínica del IMSS y del Issste y se dará cuenta que le dan cita a cinco, seis o siete semanas. Y eso que sea un caso de urgencia. Tenemos que fortalecer... Además, no hay medicamentos. Tenemos que fortalecer el sistema médico estatal. Es decir, he comprometido, lo voy a hacer en unos momentos más, que el Hospital Regional de Tepatitlán va a crecer. Va a crecer y va a tener más áreas de especialidad. Y vamos a tener un suministro de medicamentos de más del 95%. Es decir, lo que Morena abandona a Jalisco, el gobierno del Estado, el gobierno de Lemus, lo va a atender de manera directa. Pablo, ya para finalizar la entrevista, un mensaje para los ciudadanos aquí en la región de Los Altos. ¿Qué puede esperar de Pablo Lemus? Hay una cuestión adicional que quiero mencionar. He propuesto la creación de la Policía Estatal de Caminos. Esto porque después de la desaparición de la Policía Federal de Caminos no hay vigilancia en las carreteras del Estado. La Policía Estatal de Caminos tendrá 400 elementos estatales y tendrá la única atribución de vigilar. No van a poder multar. No los quiero para que estén midiendo excesos de velocidad. Los quiero para vigilar nuestras carreteras, a nuestras familias que se transportan entre municipios. Y, por supuesto, para cuidar de las mercancías que pasan por Jalisco. Y una cuestión muy, muy importante. Vamos a mantener al 100% el mantenimiento de la red carretera estatal. Así como las carreteras federales libres están abandonadas por el gobierno de Morena, el gobierno de Lemus va a tener el mantenimiento de la red carretera estatal al 100%. Te agradezco mucho. ¿Un mensaje para la gente como final? ¿Qué quieres decirles? Que quiero mucho a Tepa, que me siento muy orgulloso de que mi familia y yo tengamos nuestros orígenes aquí en este gran municipio que es Tepatitlán de Morelos. Te agradezco mucho. Suerte. Estamos en contacto. Te esperamos de regreso para acá muchas veces. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a continuar con la información. Aquí es el Noticiero CNT. Gracias. Gracias. Gracias.